San Sebastián de los Reyes ha despedido la edición 2016 de Titir y Sanse, una de las actividades incluidas en el programa cultural veraniego de la ciudad que durante la semana del 27 de junio al 1 de julio ha vuelto a deleitar tanto a padres como a hijos en esta actividad al aire libre. Y es que toda la semana pasada estuvo protagonizada por unos teatros de marionetas que conquistaron los rincones más pintorescos de la ciudad. La Plaza de la Constitución, la Plaza de Andrés Caballero, la Plaza del Obradoiro, la Plaza Dolores Ibarruri y el templete de la urbanización Club de Campo han sido los enclaves elegidos para recibir hasta 5 teatros de títeres diferentes, compañías todas ellas que han ido rotando para ocupar un espacio distinto cada día. Una de las historias que Sanse ha acogido ha sido la de Kikiriguau, un espectáculo donde solo se ladra, maúlla, cacarea o pía, una delicia para todos los espectadores. La Famiglia Torombole fue otra de las historias ambulantes protagonistas de este titirisanse. Esta representación con clara identidad italiana divirtió a los niños y niñas que prestaron atención durante toda la obra. Hubo espacio también para cuentos. Se trata de La Cigarra y la Hormiga, una versión de la famosa fábula de título homónimo. Cinco aventuras en una es lo que trajo al público el espectáculo de títeres Una historia de amor. Este teatro colmó de sentimientos a todos los pequeños que disfrutaron de esta función. Por último, Sanse disfrutó del viaje de Tino, una historia con un camaleón un tanto soñador que vive mil y una aventuras. Y es que la edición 2016 de Titirisanse ha transportado a los asistentes por cinco fantásticos mundos sin necesidad de moverse de las cinco plazas que han hecho las veces de escenario, porque Sanse volvió a rendirse ante la magia de estos pequeños creadores de sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!